Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex Pareja, Octubre de 2019. En este caso te tocó a vos Géminis, el tarot te va a contestar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tienes? Para eso vamos a utilizar un arcano mayor para cada pregunta, para tener la energía predominante. Luego vamos a completar con Baraja Rider White y después vamos a utilizar Oyo, ¿sí? Oyo C. Muy bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bueno, bueno, conecta con la energía que es para tu situación. Con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, Géminis. Y lo demás que vuelva al universo porque es para otro Geminiano o Geminiano, ¿ok? Bien. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a sacar un arcano menor del tarot Oyo Zen. Bien. Sueños. Acá está. Antes de comenzar, Géminis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, Géminis, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova, ¿sí? Para eso activa la campanita, así ni bien estoy online, YouTube te va a avisar, ¿sí? Compartí este video, amigos o amigas, para que también tengan su lectura. Te recomiendo que revises los videos de la quincena anterior, del mes anterior o de tu luna y ascendente, ¿sí? Y no te olvides de darme ese apoyo con tu like, ¿bien? Vamos a comenzar con la interpretación, Géminis. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del apostolado, que es el colgado, ¿sí? No solo que a esta persona no le quedó otra que apartarse de vos, de ver las cosas desde otra perspectiva. De entender que no era el momento para que ustedes estén juntos, ¿sí? De que tuvo que ponerle una pausa a su corazón, ¿bien? Claramente habla mucho del apego, de que tiene un amor platónico con vos, ¿sí? Realmente siente que, bueno, esto es un sacrificio para esta persona. Es un sacrificio, claramente. Me acompaña en dos de espadas y la reina de espadas invertida. Mucha mente acá. Mucha situación de tener que tomar una decisión porque no queda otra. Porque la mente manda. Porque realmente tuvo que su corazón bloquearlo de raíz. No quedó otra, ¿sí? Es una decisión que tuvo que tomar. Siente realmente que fue una felicidad muy corta la que vivió con vos. Siente que, bueno, esta separación, esta ausencia, tuvieron, tuvo que, no sé, realmente reprimir sus sentimientos. Privarse de sus sentimientos. Y, bueno, la vida sigue con el corazón totalmente bloqueado. Y viendo las cosas desde otro punto de vista, otra perspectiva. Porque no quedó otra. En cuanto a sus pensamientos, Géminis, me sale la sacerdotisa. Claramente sos su pensamiento primordial, principal. Sabe que extraña. Te extraña muchísimo. En este momento esta persona está a gusto estando sola, ¿sí? Porque necesita también esta etapa para reflexionar. Pero piensa en vos. Realmente. Sabe que las respuestas están en su interior. Que la sabiduría viene de la experiencia. ¿Bien? Me sale el 3 de copas y el haz de copas invertido. O sea, está todo invertido acá. Donde tiene que estar el área del corazón, me salen todas cartas de la mente. Que son las espadas. Y donde tienen que estar las espadas, el área de la mente, salen todas cartas del corazón. Esta persona totalmente reprime lo que siente. Al salir en un 3 de copas, yo diría que quizás tenga alguna situación con otra persona. Su corazón tiene que decidir entre dos personas. O en el hecho de estar solo o volver a estar en pareja. También son dos situaciones. Y tiene que dejar ir sus sentimientos. Porque en este momento no ve cómo puede llegar hacia vos para demostrártelos. No encuentra ese camino. Una pared. No sabe cómo ir hacia vos. Vemos que... No sé si está en persona, si es una cárcel mental. Pero bueno... Claramente está triste. Y siente tu ausencia. La siente, ¿sí? Quizás pasó mucho tiempo. Quizás no. Pero sigue atado a esa vibración. Atada. Y esta reflexión que está... Por la que está atravesando... No le hace poder deslumbrar la manera de reconciliarse con vos. Súper, súper bloqueado. O bloqueada. En cuanto a las acciones a futuro, Géminis. Me sale la carta del triunfo. Que bueno... Estamos hablando de una carta recontra positiva. Que es el carro. Es una carta que en accionar logra discernir sobre la situación. Se da cuenta. Esta persona quiere agarrar las riendas de su vida. Con inteligencia para dirigir su futuro. Y tener una nueva oportunidad con vos. Se ve movimiento. ¿Sí? Se ve una situación dinámica que evoluciona. Claramente es una persona muy espontánea. Que no le faltan oportunidades. Y... Toma las riendas de la situación. ¿Sí? Así que... Esta situación donde su corazón es mente. Y su mente es corazón. No va a ser... Es momentánea. Es momentánea. Va a hacer un clic. En lo que va en el mes. Va a hacer un clic. Va a entender. Va a ver cómo puede afrontar la situación. Cómo puede... Ir hacia adelante con vos. ¿Sí? Porque me sale el rey de bastos. Y es una carta de acción. El rey de bastos. Y el nueve de copas. El nueve de copas me habla que esta persona tiene todavía incertidumbre. ¿Sí? Que quiere lograr el objetivo. Tiene mucha alegría pensando que esto se dé como un éxito. Pero aún reprime sentimientos. O sea que van a empezar de a poco. Claramente. Y el rey de bastos me habla de que esta persona, ¿sí? Independientemente de que pasó tristeza, ¿sí? Claramente te extraña muchísimo. Y esto lo va a tomar como una oportunidad cuando se encuentre. Quiere tomar las riendas de la situación. Es honesta. ¿Sí? Va a pelear por lo que quiere. Se está romando de coraje. Bien. Paciencia, Géminis. Acá tiene que pasar un tiempo donde se cure lo que se tenga que curar. Y se vea las cosas de otra manera para no estar siempre encasillado en lo mismo. Y bueno, y se sigue adelante. En la carta Oyosén me salen los sueños. Así que vemos que esta persona claramente te sueña todos los días. Quiere que ustedes vuelvan. Mirá. Es una persona soñando en una pareja reconciliada. Con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión. Un alma gemela, una llama gemela. Así que claramente Géminis acá vemos un ex, una ex. Que tiene un revuelo mental impresionante. Porque sigue teniendo emociones y sentimientos. Y no encuentra el camino para llegar hacia vos. ¿Sí? Está como bloqueado. Bloqueada. Pero en lo que va del mes se va a dar cuenta de cómo realizar ese acercamiento. Va a tomar las riendas de la situación. Va a ir hacia adelante. ¿Sí? Porque te extraña. Porque la pasaba muy bien con vos. Porque se involucró sentimentalmente. Y sigue involucrado. Involucrada. Así que Géminis, a tener paciencia. A tener fe. Si la perdiste, recobrala. Porque se ven muchas cartas de acción. De movimiento. De tomar las riendas de la situación. De un triunfo para esta persona sos. Sos un triunfo. Sos un éxito en su vida. Está confiada. Totalmente. Que va a tomar las riendas de la situación. Con honestidad. Totalmente. Y bueno. Te anhela. Te sueña. Te piensa. Eso es su pensamiento principal del día. Te adora. Le gustas muchísimo. Mucha atracción. Y bueno. Claramente. Entre ustedes. Hay todavía una misma vibración. Una conexión. Aunque no se vean. Aunque no se hablen. Siguen estando unidos. Hermosa lectura. Géminis. Me encantó. No pierdas la fe. Acá a esta persona. Le falta esto. Para que haga esto. Para que accione. Para que se dé cuenta. Para que. Diga listo. Basta. Basta. Basta de aislamiento. Se tiene que terminar. Me tengo que comunicar. Falta nada. Me encantó tu lectura. Géminis. Por favor. Dame ese apoyo con tu like. Compartí esta lectura. Para otro geminiano o geminiana que vos conozcas. ¿Sí? O si estás viendo el video. Porque es tu luna. Tu ascendente. Genial. ¿Sí? Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Participá de los vivos. Participá de todos los videos. Activá la campanita. Sumate a la familia Supernova. La verdad que cada vez somos más suscriptores. Y yo estoy súper feliz. Contentísima. De cómo está creciendo mi canal. Y de que sientan esta conexión. Escribime. Por favor. Debajo del video. Los mensajes. ¿Qué te pareció la lectura? Si conectaste conmigo. Si ya regresó ese ex. No sé. ¿Qué conectaste de la lectura? Me encanta leer los mensajes que me dejan. Mientras que sea con respeto. Muy buena onda. Yo los leo a todos. ¿Sí? Así que bueno. Géminis. Te mando un beso enorme. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video para expareja. Que tengas un excelente día. Géminis. Hasta luego.